Daniel Martínez espera esta nochecita los apoyos formales de diferentes sectores para mañana oficializar su candidatura a la Intendencia de Montevideo para las elecciones de mayo. El sábado el candidato a la Intendencia recibió una docena de dirigentes en su casa de San Francisco. Uno de los presentes en la reunión, Pablo Ferreri, anunció justamente esto que va a oficializarse en las próximas horas esta candidatura y además dijo que en esta instancia también se comenzó a gestar un nuevo sector. El ex candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, confirmó este sábado tras reunirse con varios dirigentes en el balneario San Francisco su disposición para ir por la reelección en la comuna capitalina con el apoyo del ala moderada del Frente Amplio. Uno de los participantes de la reunión fue el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, quien resolvió bajar su precandidatura para impulsar la de Martínez. La mejor candidatura posible, lo entendemos quienes teníamos ambiciones personales, pero ponemos por delante el proyecto político, la mejor candidatura es para nosotros la de Daniel Martínez. Hay un compromiso muy fuerte de más allá de ocupar un determinado lugar en una candidatura o no, de trabajar en la primera línea en lo que tiene que ver con la campaña y luego en la gestión. Ferreri y el director de OPP, Álvaro García, quien también bajó su candidatura, explicaron que la intención de la reunión también fue gestar un nuevo espacio dentro del Frente Amplio. El Frente se estaría presentando con tres candidaturas bien potentes y creo que es el principal y primer objetivo. El segundo objetivo que nosotros nos planteamos es la conformación de un espacio progresista amplio, en el Frente Amplio, que nos dé dentro del Frente los equilibrios necesarios, la representación, la amplitud que el Frente Amplio siempre tuvo. Avanzar en la construcción de un sector de izquierda moderna de cara al siglo XXI, con un rumbo estratégico claro, más allá de los dogmas, alejada de los dogmas, es fundamental. Contar con la candidatura con la mayor potencia posible electoral es importante. A la Casa de Veraneo de Martínez también fueron dirigentes de Plataforma, la Liga Federal, la Lista 5005, Valvarte Progresista y el Grupo País, que también le pidieron que sea candidato en las elecciones departamentales. Los apoyos a los tres candidatos del Frente Amplio quedarían de esta manera. A Daniel Martínez lo apoya Bertente Artiguista, Par, PDC, Plataforma, El Abrazo, Asamblea Uruguay y Nuevo Espacio. A Carolina Cose la apoya el Partido Comunista, el Partido Socialista, Casa Grande, PVP y el Frente Izquierda de Liberación. Por último, a Álvaro Villar lo apoya MPP y la Fuerza Renovadora.